Decenas de conductores solidarios, muchos de ellos inmigrantes, acuden a diario para transportar gratuitamente a los miles de desplazados que llegan sin cesar a la frontera polaco-ucraniana y llevarlos a donde deseen. Los voluntarios vienen desde todos los rincones de Polonia y también desde otros países europeos. Se movilizaron en cuanto supieron que había empezado la guerra en Ucrania y ofrecen sus vehículos y a veces también sus hogares a los ucranianos que huyen del conflicto. Los llaman los ángeles conductores. Los ángeles conductores que se alinean en el andén de la estación de Prisemir sostienen carteles con el nombre de su lugar de origen escrito en ucraniano, el número de plazas libres en su vehículo y a veces el ofrecimiento de un lugar para dormir. La estación de ferrocarril de Prisemir se ha tornado en un centro de bienvenida, acogida y ayuda para las más de 1.500 personas que, según se estima, llegan aquí a diario. Hay montañas de ropa, cajas con alimentos, juguetes, así como mantas o medicamentos básicos que los servicios de asistencia polacos transportan desde ciudades cercanas. Ya antes de estallar el conflicto, el gobierno polaco anunció estar dispuesto a acoger y dar trabajo a un millón de personas de Ucrania, país con el que comparte una afinidad histórica y cultural. Los ucranianos podrán viajar gratis en los trenes polacos y todos los puntos fronterizos de tráfico rodado entre Ucrania y Polonia se han abierto a quienes viajen a pie para acelerar su vida.